¡Hizo sonar el silbato! ¡El partido terminó! Ya no habrá dudas de la capacidad de reacción de este equipo. Mantuvieron la cabeza fría y tienen el premio. No me canso nunca de ver partidos como este. En cuanto al balón echa a rodar, no necesito más. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!